Ahora es cuando seguimos trabajando por el desarrollo del departamento. La comunidad es el norte de nuestro quehacer diario. Dumar Abel Sánchez, presidente de la Asamblea Departamental, les desea a todo el departamento de Arauca una feliz Navidad y un próspero año 2018. Que la paz del Señor ilumine todos los hogares araucanos. Son los deseos de Dumar Abel Sánchez. Ahora es cuando. Delincuentes hurtaron unos computadores en la oficina de discapacidad de la administración municipal y al parecer la Policía Nacional recuperó uno de los computadores. En la oficina de discapacidad, desconocidos violentando una ventana, ingresaron y sacaron un computador portátil de esta oficina. Al parecer pues ya la policía dio con los responsables, al parecer recuperó el portátil. Se está verificando que sea el equipo que se llevaron de discapacidad. El día de hoy en la mañana accedieron a una oficina también en este mismo edificio, en el ala B de la alcaldía, también por una ventana y se extrajeron de allí dos computadores portátiles pertenecientes a la oficina de cobros coactivos. El secretario de gobierno municipal confirmó que los delincuentes violentaron las ventanas para ingresar. Sí, claro, hubo violación de unas ventanas en ambos casos. Los delincuentes ingresaron a través de las ventanas y ahí pues se llevaron los seguimientos. Los hurtos se presentaron el primero en las horas de la madrugada y el segundo en horas de la noche. Eso, según me informaron, fue en horas de la mañana, el de hoy, antes de que se iniciaran labores y el del día anterior fue en horas de la noche. En el sector del Palacio Municipal, donde se robaron los equipos, no hay cámaras de seguridad. No, en ese sector no hay cámaras. Las cámaras están en otros sectores frente a la A y B de la Alcaldía Municipal. Hay un servicio de vigilancia, pero que prestan rondas en los diferentes bloques de la Alcaldía. Infortunadamente, pues consideramos que los delincuentes usan estrategias diferentes para poder evitar o obviar que sean sorprendidos por los vigilancias. Las autoridades realizan operativos con el fin de recuperar los otros dos computadores que hurtaron del Palacio Municipal.